¡Atención! ¡Atención a todas las unidades! Don Omar, alias el alcalde de la capital del algodón, ya tiene la plata para entregar las ligas. Estamos hablando de 38 mil melones que serán entregados a los deportistas o competidores dependiendo su amabilidad, su compromiso y interés en estos cuatro años. ¡Atención que ya tenemos la liga! El karateka o pelionero Luchito no se tendrá en cuenta para esta competencia. Sabemos que es bastante avariento y se nos come la torta. El que no esté de acuerdo con él lo levanta trompadas. La idea en estos cuatro años es comer bien, comer desde el primer año y arrasar con toda la plata. Claro que si llega un bronce o un oro también será bienvenido. Para el equipo de los concejales le vamos a entregar 2 mil millones. Para el equipo de los concejales le vamos a entregar 2 mil millones. Ellos van a participar en la competencia del ping pong pan. ¡Atención, atención unidades! Don Omar se le deben 900 millones que utilizó él para entregar refrigerios, para compra de botos, perdón, de botas. Y también una platica que se entregó para la registraduría o registro de las planillas. Atención, hay que tener en cuenta que Lucía, Juan, Luis y el Mañe son los que van a recibir la mayor participación. Aunque el Mañe le vamos a dar menos tortita porque él estuvo con el equipo de Luchito. Es lo que hay que tenerlo en cuenta. Atención, oiga, este dato hay que tener en cuenta que Don Omar no gusta del rubio y el tafor. Estos hay que tenerlos fuera de la tortita. Oyeron, pero claro que si uno de ustedes se porta mal y no está comprometido con la cabeza, será también sacado y se llamará otro que está ahí. Así que atentos, atentos. Atención, atención, esta información es para tenerla bien clara. El eslogan de esos cuatro años es Entre más nos comportemos, más comeremos. Entre más compromiso, más comeremos. Estaremos atentos y 24-7 a toda la información que ocurra con estos muchachitos a la política en este mes y medio. Atención a todas las unidades, no se me duerman. ¡Gracias!